El Templo del Rock se vistió de fiesta para presentar el choque entre Obras Básquet y Peñarol de Mar del Plata, dos animadores de la Liga Nacional. Hola, somos Bad Boys y esta noche rockeamos en el Templo del Rock para Obras y Peñarol. En el primer cuarto, Obras Básquet encontró un gran caudal de gol con los uruguayos Bruno Pitipaldo y Mauricio Aguiar, quienes sumaron 16 puntos combinados y fueron de lo mejor de un equipo que tuvo el 67% de tiros de campo, 12 de 18, además de Liga anotó 6 tantos en la pintura y el aurinegro se quedó con el parcial por 30-23 ante un Peñarol que también contó con un goleo repartido pero que perdió el rumbo en los últimos minutos del parcial. Aún con ambas defensas sin aparecer la efectividad y el goleo, siguieron aumentando en el segundo cuarto. Peñarol se mostró mejorado desde el perímetro y desde ahí empezó a emparejar el juego con los triples del ex NBA Justin Giddens. 12 puntos en el primer tiempo, 4 de 6 en triple. Luciano Mazzarelli, Franco Giorgetti y Alejandro Díez. Más allá de esa reacción, Obras pudo cerrar la primera mitad ganando 47-43. Rocky, la mascota oficial de Obras Báquet, se encargó del show del entretiempo e hizo vibrar al público y Bad Boys le puso toda su música al ambiente. La salida por cinco faltas del boricua Ramón Clemente en el tercer cuarto fue clave para lo que vino después porque Obras se quedó sin peso en ambos tableros. Peñarol comprendió la situación, se animó y pasó a ganar 63-52 con varios argumentos ofensivos entre los que se atacó otra vez Giddens. Sin embargo, Bruno Fittipaldo metió dos bombazos seguidos desde más allá, colocó a Obras a 5 de distancia, 65-60 y trasladó el suspenso a los 10 minutos finales. Y cuando Obras parecía perdido y perdiendo por 9, 74-65, Fittipaldo y San Sotera se cargaron el equipo al hombro en ataque y resplotaron el equipo. Así, otro triple del base uruguayo empató el partido en el 79, con un triple desde el eje de cancha ante la marca asfixiante de Leo Gutiérrez y con un Peñarol, Yacy Martín Leyva, también por cinco faltas. Pero en la última jugada del partido se dio lo impensado. Constant rompió hacia el aro, pero falló. El balón quedó sin dueño picando la pintura y Alejandro Díez, en plena caída, inventó un gancho de espalda al aro que le dio el triunfo a Peñarol por 81-79. Impresionante. Por Peñarol lo mejor lo mostró Justin Giddens con 19 puntos, 5 de 10 en triples y 6 rebotes, mientras que Obras tuvo como goleadores a Bruno Fittipaldo con 19 y Mauricio Aguiar y Marcos de Lías con 16. Para destacar, los 12 rebotes ofensivos tomados por Peñarol. Obras Vázquez se volverá a presentar en el Templo del Rock el jueves ante Quimsa de Santiago del Estero a las 21 horas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video